Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los concejales de la Corporación Municipal, a todas las personas que están aquí siguiendo el pleno y también a los que nos puedan ver a través de la Comarca Televisión. Nuevo pleno, de fecha pleno ordinario, 29 de noviembre, convocatoria a las 8 de la tarde. Por lo tanto, si os parece, procedemos ya al primer punto del día, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha 27 del 9 del 2019 y 23 del 10 del 2019. ¿Alguna aclaración? Pues votamos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto, aceptación de la subvención concedida para dotación de acceso por carretera, suministro de agua y electricidad a cantera en Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo del día 26 de noviembre de 2019. Visto que en fecha 26 del 4 de 2019 fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 80 la orden por la que se convocan ayudas para infraestructuras municipales en municipios muy afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón de las comarcas mineras de Teruel. Visto que el Ayuntamiento de Calanda solicitó la inclusión de la actuación denominada dotación de acceso por carretera y suministro de agua y electricidad a cantera en Calanda por importe de 300.000 euros. Visto que en fecha 4 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Calanda la notificación de la orden de 21 de octubre de 2019 del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para infraestructuras municipales en municipios muy afectados por el cierre de empresas de la minería del carbón de las comarcas mineras de Teruel FITE 2018 y visto que se precisa acuerdo plenario expreso de aceptación de la subvención concedida en visto de todo lo anterior la Comisión de Obras, Infraestructura, Industrias y Empleo por unanimidad de los asistentes propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aceptar la subvención concedida por el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por importe de 300.000 euros para financiar la subvención denominada dotación de acceso por carretera y suministro de agua y electricidad a cantera en Calanda según la orden publicada de 12 de abril y segundo, dar traslado del contenido del presente acuerdo al Instituto Aragones de Fomento para su incorporación al expediente. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que este proyecto que se inició en la legislatura anterior siga adelante y con esta subvención de 300.000 euros puedan empezar a trabajar para que se les facilite el abastecimiento de agua y luz y el acceso por carretera. Creemos que a una empresa que se quiere instalar en nuestro pueblo pues hay que apoyarle y facilitarle en todo lo posible porque es un bien para Calanda y para nuestro futuro. Creemos que la gente también entienda que estos proyectos no se hacen en dos días sino que es un proceso muy largo porque hay muchos pasos antes de ver una empresa nueva ya instalada en nuestra localidad pero que tú, Alberto, te has dedicado a sembrar dudas tanto en el pueblo como en los medios de comunicación. Y dicho esto, nosotros vamos a apoyar este proyecto y vamos a votar a favor. Muy buenas tardes de nuevo por decir que comenzar un pleno con una aceptación de una subvención de 300.000 euros pues lo primero que hay que es una buena noticia para Calanda para todos los que residimos aquí. Una subvención recibida del Fondo de Inversiones de Teruel al cual agradecemos en este caso al gobierno de Aragón y al gobierno de España que hagan realidad para esos proyectos empresariales pues todavía es para estar más satisfecho. Y como digo es una subvención para un futuro proyecto de empresa que si bien falta mucho por desarrollarse pues bueno, bienvenido sea. Nosotros desde el primer momento la llegada de una posible empresa siempre es un motivo de orgullo pero también hay que ser cautos porque hemos visto en otras ocasiones como esos proyectos nos han materializado. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando desde parte del equipo de gobierno y la secretaria y los técnicos pertinentes de este ayuntamiento están trabajando para que eso sea una realidad y como tal pues nosotros desde el primer momento cuando ya en el cambio de gobierno pues mantuvimos esa reunión con el anterior alcalde y la empresa pertinente pues nosotros solo podemos estar contentos, orgullosos de que eso se lleve a cabo independientemente de quién sea el promotor de ese proyecto. Al final es un proyecto que si se instala en Calanda seguramente dará puestos de trabajo a todos no sé cuánto es el número pero habrá un número importante de personas que trabajen en este municipio por lo tanto generarán actividad generarán desarrollo y por lo tanto, como digo por parte del equipo de gobierno estamos satisfechos de que al menos esa subvención por parte del gobierno de Aragón y del gobierno de España pues lleven a efecto. Así que sin más pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer punto aprobar la licencia ambiental para la legalización de explotación bovina 150 vacas notrizas en Vallado promovido por don Pablo Colomer García. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 26 de noviembre de 2019. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Pablo Colomer García solicitando licencia para ejercer la actividad de legalización y explotación bovina de 150 vacas notrizas en Vallado con emplazamiento en Polígono 1 parcela 131 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Alcañiz, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de legalización, explotación bovina 150 vacas notrizas en Vallado que se desarrollará en el Polígono 1 parcela 131 con su correspondiente referencia catastral formulada por don Pablo Colomer García según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias y licenciado en Ciencias Ambientales don Francisco Javier Hueso Molinos dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11 barra 2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Y en segundo lugar, dadas las características de la actividad se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, es decir, aquellas que figuran en el proyecto. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Sí, le voy a ceder la palabra a Alfonso que él está en la Comisión de Agricultura. Lo primero, buenas tardes a todos. Nosotros en este punto vamos a votar a favor y ya que siempre apoyaremos cualquier iniciativa empresarial y más ser de un joven calandino que apuesta más que nada por quedarse en su pueblo. Pues muchas gracias. Digo que este es un paso más de una otra actividad que genera actividad económica y por lo tanto puede generar nuevos puestos de trabajo y por lo tanto desde el equipo de gobierno vamos a apoyar, a incentivar y a ayudar en la medida de lo posible para que nuevas empresas o ampliaciones de las mismas se produzcan en nuestra localidad. Como digo, después de la aprobación de los técnicos pertinentes, del INAGA, de Sanidad, pues como digo, y después de ese proceso a exposición pública pertinente y sin que haya habido alegaciones del mismo, pues como digo, pues es un punto que nosotros vamos a votar también a favor porque no podría ser de otra manera. Así que sin más, pasamos a votar el tercer punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto punto, aprobar la licencia ambiental para ampliación de explotación de ganado o vino de 400 a 1.200 ovejas promovido por don Alfonso Palos Sinués. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 26 de noviembre de 2019. Dada cuenta el expediente que se instruye a instancia de don Alfonso Palos Sinués solicitando licencia para ejercer la actividad de ampliación y explotación de ganado o vino de 400 a 1.200 ovejas con emplazamiento en polígono 8 parcelas 35 y 238 de Calanda resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Alcañiz. La comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental y actividad clasificada para la instalación de la actividad de ampliación de explotación de ganado o vino de 400 a 1.200 ovejas que se desarrollará en el polígono 8 parcelas 35 y 238 con sus correspondientes referencias catastrales formulada por don Alfonso Palos Sinués según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias don Francisco Javier Hueso dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias si cumplen con la planificación urbanística vigente ordenanzas municipales lo dispuesto en la ley 11 barra 2014 4 de diciembre de prevención y protección ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras es decir aquellas que figuran en el proyecto. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Pues bueno es también una muy buena noticia pues que cualquier empresa o cualquier joven emprendedor pues decida seguir con su actividad apostando por el medio rural así que nosotros siempre estaremos a favor y contarán con nuestro apoyo. Gracias. Pues muchas gracias que duda cabe que otra actividad que se va a promover que se va a ampliar pues también es un motivo pues de alegría para todos calandinos y por lo tanto al igual que se hace con todas las procesos de las empresas que llegan al municipio este equipo de gobierno pues tiene la obligación y la seriedad y la formalidad de agilizar en la medida de lo posible todo para que sea cuando se produzca a la mayor brevedad posible y por lo tanto eso es lo que eso es lo que se ha hecho y en este caso pues agradecemos aunque sea concejal pero también es merecedor de que pues eso una ampliación de su explotación a la cual pues entonces estamos también muy satisfechos y también por lo tanto vamos a aprobar este punto del orden del día. Pasamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por diez votos a favor y cero en contra y cero abstenciones se aprueba este punto del orden del día. El punto número quinto aprobar la licencia ambiental para reparación de todo tipo de vehículos industrial y comercio al pormenor promovido por Agrocar. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe la Comisión de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del día 26 de noviembre de 2019. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Cristian Gros Campayo en nombre y representación de Agrocar Talleres SL solicitando licencia para ejercer la actividad de reparación de todo tipo de vehículos industrial y comercial por menor con emplazamiento en Avenida Diputación Provincial número 77 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la Farmacéutica de Administración Sanitaria por la Arquitecta Técnica Municipal la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de un taller de reparación de todo tipo de vehículos industrial y comercial por menor que se desarrollará en Calanda en Avenida Diputación Provincial número 77 con su correspondiente referencia catastral según el proyecto técnico redactado por don Ángel Milian Roy formulada por don Cristian Gros Campayo en nombre y representación de Agrocar Talleres SL dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias si cumplen con la planificación urbanística vigente ordenanzas municipales y lo dispuesto en la ley 11 barra 2014 y 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón en segundo lugar informar que según se desprenden los informes sobrantes en expediente en sus proximidades no existen otras actividades análogas que puedan producir efectos aditivos y en tercer lugar dadas las características de la actividad se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras es decir aquellas que figuran en el proyecto tiene la palabra la portavoz del grupo socialista le paso la palabra a Diego gracias Raquel buenas noches tal como han dicho mis compañeros nosotros apoyamos este tipo de iniciativas y vamos a votar a favor gracias pues muchísimas gracias pues bueno hoy tenemos tres aprobaciones tres procesos tres pasos previos a tres nuevas industrias unas ganaderas y otras industriales pero estamos muy satisfechos de que Calanda al final pues se hallaste esta movilidad por decirlo de alguna manera de esta creación de posibles puestos de trabajo que se van a generar en el futuro así que también nosotros vamos a aprobar a favor felicitando también al propietario en este caso a Cristian Cross por esta por esta iniciativa y esperándoles y deseándoles también a esos tres a esos tres posibles o futuros ampliaciones de proyectos pues que les vaya lo mejor posible porque eso será en beneficio y en redundancia de todos los calandinos así que sin más pasamos a aprobación el quinto punto del orden del día votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día el sexto punto aprobación de la modificación presupuestaria número 4 barra 2019 tiene la palabra la señora secretaria informe de la comisión de hacienda personal y ahorro energético del día 26 de noviembre 2019 la modificación presupuestaria número 4 barra 2019 obedece a la necesidad de aumentar el crédito en el capítulo 2 del presupuesto de gastos del año 2019 del ayuntamiento de Calanda para atender gastos cuya bolsa de vinculación ha resultado insuficiente y que no puede ser objeto de ampliación los créditos a suplementar son los siguientes en primer lugar infraestructuras y bienes naturales 13.937 con 55 euros edificios y otras construcciones 7.000 euros suministros 8.000 euros gastos diversos 30.000 euros otros gastos diversos 3.000 y otros gastos diversos 5.000 total de la modificación con aumento de gastos de 66.000 937 con 55 euros tal aumento del gasto se financiará con los mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en los siguientes conceptos primero impuestos sobre bienes inmuebles bienes inmuebles de naturaleza urbana por importe de 9.727 con 36 euros impuestos sobre vehículos de tracción mecánica 5.269 con 27 euros impuestos sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 17.528 con 58 impuestos sobre construcciones instalaciones y obras 8.020 con 55 tasa por ocupación privativa aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios y suministros rieles postes y palomillas 10.298 con 65 ingresos diversos 7.111 con 30 ventas 7.044 con 03 y otros ingresos patrimoniales 1.937 con 81 total de suma de ingresos 66.937 con 55 en vista de todo lo que antecede la comisión por unanimidad de los asistentes se acuerda aprobar la modificación presupuestaria 4 barra 2019 tal y como consta en el expediente para explicar este punto del orden del día tiene la palabra el presidente de la comisión Oscar Luengo muy buenas noches a todos y gracias a los asistentes a los que nos siguen por la comarca y a los que lo verán de forma posterior voy a proceder a explicar en lo que consiste esta modificación presupuestaria pero no voy a seguir el mismo orden que ha seguido Pilar empezaré con la cuenta 338 226 cuyo nombre es gastos diversos pero es la cuenta que se dedica a meter los gastos que van a las fiestas a las fiestas patronales partimos de un presupuesto inicial en esta cuenta de 223.650 euros y en julio cuando nosotros llegamos el gasto de esta cuenta había sido de 102.519.05 es decir casi el 50% del importe de esta cuenta y nos habían realizado todavía las dos fiestas patronales principales de esta localidad como son San Roque y el Pilar con lo cual nos vemos obligados tras haber realizado estas fiestas sin haber realizado ningún acto extraordinario ni haber tirado la casa por la ventana a realizar esta modificación presupuestaria porque se ha quedado sin crédito la otra cuenta que necesita financiación es la 161 210 rubricada como infraestructuras y bienes naturales que en esta cuenta para que lo entendáis se van metiendo los gastos que son de la actividad corriente del ayuntamiento como pueden ser reparaciones de vías reventones fuentes de la depuradora productos para las piscinas municipales es decir la actividad corriente que también cuando en el primer presupuesto del que tenemos datos cuando nosotros llegamos al ayuntamiento esta corporación se encuentra con que en julio esta cuenta ya estaba con 4.698 euros en negativo es decir se habían gastado 29.700 euros de los 25.000 que había presupuestados inicialmente esto ya nos hubiera obligado a hacer una modificación presupuestaria que tenemos que hacer ahora la siguiente cuenta necesitada de financiación es edificios y otras construcciones cuyo programa económico es 342 212 que se dota con una financiación de 7.000 euros igual partimos de un presupuesto inicial de 12.000 en el primer presupuesto del que tenemos datos la vinculación jurídica arroja una cifra de 4.510 euros con 55 en negativo con lo cual de nuevo en el momento en el que se propone esta modificación presupuestaria la cuenta obviamente sigue en negativo y necesitamos de esta dotación extra para dejarla saldada principalmente esta cuenta ha sufrido los gastos de las piscinas municipales principalmente de la piscina cubierta la siguiente cuenta es la de suministros con el número de cuenta 920 221 que se dota con una financiación de 8.000 euros de nuevo siguiendo el mismo esquema que ha sido hasta ahora parte de un presupuesto inicial de 63.000 euros y en julio de nuevo arroja una cifra negativa de 15.672 euros con 34 esta cuenta que ya fue objeto de modificación presupuestaria para dotarla de financiación porque obviamente con 15.000 euros negativos ya necesitamos en el anterior pleno cuando aplicamos aprobamos la modificación presupuestaria 3.019 ya se dotó con 21.000 euros más esta cuenta principalmente los gastos que van a ella son también gastos de la actividad corriente y mayoritariamente gasóleo que con la piscina climatizada en estos primeros meses como no estaba terminado el proyecto ha necesitado una dotación extra de gasóleo para calentar el agua la siguiente cuenta ya solo quedan dos es la de gastos diversos rubricada con el programa económico 432 226 y necesita 3.000 euros de modificación para ser saldada nos encontramos con que el presupuesto inicial era 2.500 euros y en junio ya estaba con una cifra de 2.000 euros en negativo es decir se habían gastado con el 4.500 euros y nosotros en estos cuatro meses hemos añadido 875 euros más ya partíamos en negativo en esta cuenta con lo cual está meridianamente claro que necesitaba una dotación extra principalmente esta cuenta se dedica a gastos culturales como son festivales la oficina de turismo y algunos gastos de otras asociaciones y la última cuenta que es la de gastos diversos con el número 920 226 necesita una financiación de 5.000 euros también tenía un presupuesto inicial de 30.000 euros y en julio ya arrojaba una cifra negativa de 12.314 euros también fue objeto de modificación presupuestaria en la anterior modificación del anterior pleno que se le dotó de 16.400 euros más para saldarla y ahora la dotamos con 5.000 euros más para que no quede en negativo esta es la cuenta con la que se pagaban remuneraciones a concejales sin dedicación asignación a los grupos fotógrafos publicidad etcétera y bueno como ha dicho ya la secretaria no repetiré cifras y se va a financiar con mayores ingresos efectivos en determinados conceptos como el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto de vehículos de transmisión mecánica vale sí voy a decir algo vale gracias bueno muy bien explicado Oscar gracias pero bueno como lo hablamos ya en el otro pleno presupuestos es lo que se presupone que se va a gastar quiero decir que ni se ha mal gastado ni se ha hecho mal uso del dinero o sea si se ha gastado en festejos o en cultura ese dinero en festejos y en cultura no hay ningún problema quiero decir si luego se pueden hacer modificaciones no pasa nada ni en eso ni en ningún otro punto que para eso estamos aquí para probar y para que todo salga bien en este caso ¿no? no quería hacer ningún ejercicio de reproche hacia nadie por si acaso porque es que como el primer punto yo era la conceja de cultura y festejos anterior que decir que todo lo que se ha gastado ha sido en calanda y en los calandinos y el presupuesto es lo que se presupone que se va a gastar totalmente de acuerdo gracias de todas maneras no deja de ser menos cierto que mientras en 2018 había un presupuesto de 278.500 euros este año se ha rebajado a 223.000 es decir más de 62.000 euros de diferencia entre el presupuesto de un año y de otro quiero decir que es normal que nos hayamos quedado sin presupuesto este año cuando se ha bajado en más de 62.000 euros esta partida pero repito no quiero hacer ningún ejercicio de reproche ni de mala gestión hacia nadie simplemente como dices es un presupuesto que bueno se parte de los gastos de años anteriores y este año se ha gastado más por circunstancias totalmente evidente bueno pues muchas gracias por las explicaciones pertinentes bien es cierto que es un año por decirlo un poco atípico ha habido un cambio de gobierno es lógico también que el anterior equipo de gobierno pues a lo mejor también pues no es que gastara sino que tuviera la decisión de hacer alguna de las o correr en algunas de las obras pertinentes o alguna de los trabajos y por lo tanto lo que nos encontramos nosotros es tenemos podemos hacer dos cosas o llorar o intentar solucionarlo y creo que aquí estamos para solucionar problemas para dar solución a todos los calandinos y gracias al trabajo pues de los técnicos y en este caso de la secretaria pues tal ya explicadas pertinentemente esa 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 modificación pues pasamos a proceder la aprobación del punto así que pasamos a votación el punto sexto del orden del día votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día el séptimo punto y último declarar de interés especial o utilidad municipal y conceder bonificación en elicio a por lejmon sl tiene la palabra la señora secretaria informe la comisión de hacienda personal y ahorro energético del 26 de noviembre 2019 visto el escrito de fecha 2 de 9 2019 que suscribe don rafael lej martín en nombre representación de la mercantil por lejmon sl solicitando la declaración de especial interés o utilidad municipal para su actividad económica así como la bonificación existente del 20% de la cuota del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras resultando que la empresa por lejmon sl ha implantado y ejerce en el polígono cuatro parcelases de término municipal de calanda la ampliación de explotación porcina de cebo de 2.000 hasta 7.200 plazas resultando que la actividad proyectada por lejmon sl por razón de un puesto de trabajo indefinido a tiempo parcial merece ser declarada de especial interés por utilidad municipal al concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifican tal declaración y considerando que el artículo 2 apartado 8 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras contempla la posibilidad de otorgar una bonificación del 20% de la cuota íntegra de dicho impuesto aplicable a las construcciones instalaciones y obras destinadas a la implantación de nuevos centros de trabajo en los que se desarrollen actividades económicas y que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por la creación entre uno y tres nuevos puestos de trabajo fijos sometido a votación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad que la mercantil por lejmon sl promueve en el polígono 4 parcelas 6 de término municipal de calanda consistente la ampliación de explotación porcina de cebo de 2.000 plazas hasta 7.200 plazas segundo conceder a la empresa por lejmon sl una bonificación equivalente al 20% de la cuota íntegra del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras que se devengue por la ejecución de las obras contempladas en el proyecto técnico ampliación de explotación porcina de cebo de 2.000 plazas a 7.000 plazas con emplazamiento en polígono 4 parcela 6 del término municipal de calanda y tercero notifíquese el presente acuerdo al interesado y practíquese la liquidación correspondiente del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras tiene la palabra la portavoz del grupo socialista le cedo la palabra a Esther que estaba en la comisión buenas noches para el grupo socialista es una buena noticia que esta empresa quiera ampliar su actividad y así crear un nuevo puesto de trabajo apoyamos su iniciativa y por supuesto vamos a votar a favor pues muchas gracias pues bueno otra alegría en este pleno declaración de especial interés que viene dada para la agilidad de los trámites para acelerar la agilidad de los trámites para la llegada de ese proyecto que si bien crea un único puesto de trabajo en principio de uno a tres puestos de trabajo pues bueno todos bienvenidos bienvenidos son esto viene esta subvención esta bonificación del 20% viene a instancias en este caso del portavoz anterior del partido popular en las que se contempló o se veía que todos los puestos de trabajo eran bienvenidos no tenía en principio esa bonificación estaba a partir de 15 puestos de trabajo lo que se decía con esa bonificación es que a mayor empresa que creara más puestos de trabajo se le daba bonificación nosotros entendimos y así lo comprendió también el equipo de gobierno por lo tanto cualquier empresa que pudiera acogerse a esa bonificación pues en la medida correspondiente se le procedía se le podría dar esa bonificación por parte de este ayuntamiento por parte de este equipo de gobierno entendemos que es justo y necesario nos alegramos que pueda tener esa bonificación y ese desarrollo del proyecto y creo que también es otro motivo de alegría pues para todos que una nueva empresa o una ampliación de la misma se pueda llevar a cabo en Calanda así que sin más pasamos a votar el séptimo punto del orden del día votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el séptimo punto del orden del día el punto número 8 resoluciones de la alcaldía os han llegado a todos los concejales alguna aclaración pues pasamos al punto número 9 informes de alcaldía y de concejales con delegación la palabra Isabel Amé buenas noches a todos como concejal delegada de festejos quería hacer una mención especial a la asociación de interpeñas cachirulo san blas amas de casa gaspar sanz peña taurina coral coro parruquial personas de la tercera edad reinas y familiares empresas que han participado en estas fiestas personas colaboradoras en la confección de las carrozas de las reinas alguaciles del ayuntamiento brigada perdón y vecinos allegados en general además quería recalcar la gran la gran participación de las carrozas o la afluencia en las verbenas del pabellón en definitiva desde este equipo de gobierno queremos agradecer a todas aquellas personas y asociaciones que han colaborado en las anteriores fiestas del Pilar y en la presentación de las reinas y bueno que gracias a ellos hemos hecho que sean unas excelentes fiestas gracias a todos desde la concejalía de bienestar social y educación quiero informar que el pasado 7 de noviembre se realizó una charla informativa sobre el voluntariado en Calanda y una exposición y una exposición con el nombre de Ponle Nombre al Voluntariado organizado por distintas asociaciones como ASAPME AFEDABA CARITAS Asociación de Voluntariado de Zaragoza y Banco de Puerto Rico y Banco de Alimentos de Teruel Muchas gracias a todos por su labor desinteresada ser voluntarios contribuir a la mejora social también se organizaron los actos del pasado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en colaboración con la comarca del Bajo Aragón Bueno, se expusieron unos dibujos del resultado de los trabajos realizados por distintas asociaciones, como la de María Osilia de Calanda, que eran talleres de arteterapia. Se leyó un manifiesto y se guardó un minuto de silencio. Y actuaron también dos miembros de la banda Gaspar Sanz, en los que estaba Raquel. Muchas gracias a los dos y gracias a todos los calandinos por su participación. Fue todo un éxito. Y luego, por otro lado, quiero informar que el próximo 14 de diciembre se realizará un festival benéfico de Jota, a las 6 de la tarde, en el pabellón Multiusos, organizado por ASAPME Bajo Aragón, a Fedaba de los Calatrabos y donde colabora también el Ayuntamiento de Calanda. Ya están a la venta las entradas. Podéis conseguirlas en las sedes de ambas asociaciones, en Bisel Alcañiz y en la Farmacia de Calanda. Animo a toda la población a que participe. Espero que sea un éxito. Y quiero agradecer personalmente a Verónica Rocaful, con todo su equipo, todo su esfuerzo y tiempo que dedican para realizarlo. Paso la palabra al concejal de Deportes, Oscar Luengo. Buenas noches de nuevo. Por la parte que me toca como concejal de Deportes, me gustaría informar de los actos que han acontecido en la localidad desde el último informe en el anterior pleno. Cronológicamente, en primer lugar, tuvo carrera la carrera de bicis BTT, en la que participaron más de 150 corredores y que especialmente me gustaría felicitar a Oscar Trayero, que fue ganador, al calandino Oscar Trayero, que fue ganador de la Ruta Larga y a otro calandino, Raúl Facic, que fue el ganador de la prueba de Enduro. También a todos los participantes y a todos los voluntarios, así como a Javi Espada y a Gosu, que fueron principalmente los encargados del club ciclista de organizarla. Pero el agradecimiento es a ellos como cabezas visibles, pero a todo el club ciclista que se preocupó y puso todo su esfuerzo en organizarla y pido disculpas porque no los puedo nombrar a todos. En segundo lugar, tuvo lugar el pasado domingo la carrera de cross, que acogió categorías desde niños hasta categorías absolutas, en la que participaron más de 250 corredores y en la que también me gustaría agradecer, sobre todo, además, a las personas que participan, por supuesto, a todos aquellos padres, mayoritariamente, que colaboraron como voluntarios para que esta carrera se pudiera realizar. Sin duda, sin el apoyo de todos estos voluntarios, no se podrían hacer muchos de los actos que se realizan en la localidad. Y, por último, me gustaría mencionar ya la ya tradicional carrera quema turrones, que este año, bueno, el próximo año, hemos creído conveniente que se celebre el 5 de enero. El 5 de enero se celebrará la ya tradicional carrera quema turrones. De nuevo les animamos a todos a participar. Es una jornada para hacer deporte, pero en la que podemos aprovechar la Navidad, que es una festividad en la que estamos en familia, para acudir precisamente con aquellos seres queridos. Es una carrera amistosa, para nada competitiva, simplemente para pasarlo bien, estar en convivencia y disfrutar, principalmente. Tenemos un reto, que es batir el récord de asistencia en otros años, por diversas razones, bien porque ha llovido, porque ha coincidido con otras carreras, por diversas circunstancias. Nos ha llegado al máximo de participantes, pero tenemos que intentar que en este año sea la definitiva y sin circunstancias que nos perturben, batamos ese récord de asistencia. Después de la carrera disfrutaremos de un almuerzo de carne asada en la que diversos voluntarios, como ya hace otros años, pretendemos que nos ayuden a prepararlo. También quiero agradecer, especialmente, como he dicho en los anteriores puntos, a las personas que como voluntarios se preocupan de organizar, que son en este caso, y de nuevo pidiendo disculpas a aquellas personas que por tiempo o por memoria no me acuerde de mencionarlos, y que son Carlos Urrios, Silvia Leal, Rafa Ródenas y Carlos Conesa, como personas voluntarias, y a Juan Sánchez, que como trabajador de este ayuntamiento pone todo su empeño en que esta carrera se pueda realizar. Y a todos aquellos que estoy seguro que como voluntarios ayudarán y participarán para que se pueda realizar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Óscar. Paso la palabra al concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería. Hola, buenas noches. Desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, lo que voy a recalcar es la feria que se ha iniciado este año, la Feria San Miguel, de repasar un poco lo que ha supuesto para la localidad. En este caso, como primer año, se puso como embajador del Melocotón Dorado a don Vicente del Bosque, una persona que por su carácter afable hizo una jornada muy agradable. También cabe destacar que él vino aquí de forma altruista. Lo que también hay que agradecer es a los comercializadores del Melocotón, que ellos han sido los que han sufragado esta festividad, al igual que la Caja Rural, porque partimos de una situación en la cual no teníamos presupuesto para hacer esta actividad. Hablamos con los comercializadores y se llegó al acuerdo de que ellos se iban a hacer cargo de los gastos, con lo cual al ayuntamiento no le ha supuesto esa jornada ningún tipo de gasto. Por otro lado, durante este mes de diciembre se está mirando realizar una jornada informativa sobre el cultivo del almendro. Será este mes de diciembre, todavía falta concretar algunos aspectos, pero creemos que es un cultivo que es emergente y la gente tiene que ser capaz de ver los condicionantes que tiene, como puede ser variedades, triegos, abonados, productividad. Eso se va a producir durante este mes de diciembre y por mi parte nada más. Pues muchísimas gracias y ya por acabar la concejal de Cultura y Comercio tiene la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. Yo quiero informar desde la Concejalía de Cultura, en primer lugar, que el 20 de octubre celebramos la quinta marcha solidaria contra el cáncer. Desde aquí me gustaría agradecer la gran asistencia y felicitar a las encargadas de preparar el almuerzo que tuvimos al finalizar el recorrido. Estos días de convivencia realmente valen la pena. El 23 de noviembre celebramos Santa Cecilia. Me gustaría felicitar a las asociaciones Gaspar Sanz, Coral Calandina, Cachirulo y Al Coro Parroquial por sus actuaciones en este día. Fue impresionante y muy comentada la calidad de los mismos. Muchísimas gracias a todos. Los actos que hacéis son estupendos con una entrega y dedicación inmejorable. Hemos publicado las bases para las subvenciones que concede el Ayuntamiento a las asociaciones culturales. Este año se han adelantado. La fecha final de entrega de las solicitudes es el 13 de diciembre. Y hemos colaborado con asociaciones locales para la elaboración de las campañas culturales de otoño, navidad e invierno. También quiero informar de los actos que se han realizado en el CBC. El 27 de octubre José Antonio Gargallo presentó su libro titulado La tierra prometida. Y el 8 de noviembre fue José Antonio Bielsa, autor de Cómo sobrevivir al mundo orden mundial. Vendieron sus libros y comentaron todas las preguntas que les hicieron los presentes. Los actos contaron con mucha asistencia y fueron muy interesantes, especialmente porque los autores son calandinos. Muchas gracias a todos por asistir a este tipo de actos. También el 21 de noviembre hubo una charla impartida por Jordi Sifra. Sobre cine. En este caso fueron más de 50 socias de las amas de casa las asistentes. Igualmente fue un acto muy ameno. En este mes de noviembre han visitado el museo diferentes grupos. De Zaragoza, Perpiñán, Madrid y Mora. También estamos trabajando para la presentación el libro Aragón de cine. Con su autor Pedro Gutiérrez Recacha. Concretamente las fechas las diremos en breve. Tenemos gestionadas las subvenciones de Diputación Provincial y Filmoteca Española. Y por último, otra de las concejalías, la de Comercio. En colaboración con la Asociación Calandina de Comercio, Industria y Servicios, hemos venido desarrollando diferentes actividades. Presentación de la web Movemos Calanda en el CBC, donde las asociaciones pueden vender y mostrar sus productos de forma online. Grabación de dos programas, Televisión de Aragón para el informativo y otro de Aragón en abierto, donde el comercio de Calanda se mostró, yo pienso que con muy buena imagen. Realización de charlas de formación en la Casa de Cultura, de técnicas de venta en redes sociales y marketing. Planificación de la campaña de Navidad, colaboración económica para la actuación infantil del día del encendido del árbol. Como novedad, este año se hace un concurso de dibujo con los niños de primaria. El ganador será el encargado de encender el árbol y el tema de los dibujos será sobre las industrias y los oficios de nuestro pueblo, para que se acostumbren a acercarse a la vida del trabajo y el comercio en su pueblo. La colaboración con información y económicamente con el calendario 2020. Tenemos previsto un concurso fotográfico sobre el proceso en el cultivo del melocotón embolsado, con la intención de vincularlo a la próxima feria de septiembre. En breve publicaremos las bases y los premios. Agradecer a esta asociación todas sus iniciativas para impulsar la actividad comercial en Calanda. Eso es todo. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por añadir también algunas de las actividades que se han celebrado. En primer lugar, queremos agradecer a Juan Antonio Gargallo en la presentación de su libro que se hizo en el Centro Buñuel Calanda, a finales del mes de octubre, al cual nos alegra que un calandino se dedique a estas labores tan didácticas y tan importantes para la sociedad y para la gente en general. También quiero poner en valor y agradecer el día de la presentación de las reinas a esa tuna que tuvimos la suerte de contar en Calanda, con esa tuna de la Facultad de Medicina, venida de Madrid, que de forma altruista también nos acompañaron y nos hicieron pasar una agradable velada. También quiero exponer que el pasado día 11 de octubre se hizo entrega en este ayuntamiento a la medalla de la Calandria, a una entidad, a un colectivo tan importante como es la Guardia Civil, por su 175 aniversario y también por sus 70 años que lleva entre nosotros en este pueblo. Y también quiero agradecer la labor que en este caso nos hizo un conocido calandino, como es Antonio Rollo, al cual nos alimentó de toda esa documentación que él posee para, como digo, exponer y valorar el significado de la Guardia Civil y lo que significa también para nuestra localidad. También quiero informar y agradecer a todas esas personas que colaboraron el pasado día 9 de noviembre en el concurso de Quiñote que se realizó este año. El año pasado no se pudo realizar, pero sí este año. Decir que fue un total éxito, que fueron 124 parejas las apuntadas en este torneo. 124 parejas llegadas desde múltiples localidades, no solo de la provincia de Teruel, sino de Zaragoza, de Huesca, de Tarragona, de Castellón, de Valencia, de Cuenca. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hacía dos años partimos con una inscripción de 90 parejas, pues creo que fue un éxito que esperamos que al año que viene lo podamos volver a realizar, que todavía aumentemos más ese número de parejas y, como no, también quiero agradecer a todas esas personas que colaboraron ese día, en especial a Marcelo Meléndez, a quien nos ayudó de forma muy importante, a José Antonio Valdovín, a José Antonio Juvierre, a Juan Durán, en definitiva, pues mucha gente que sin ellos no hubiera sido posible la realización de ese torneo. También quiero anunciar, aunque todos ya lo sabemos, ya lo sabéis, la muerte de Asunción Balaguer, una mujer con una cercanía y un amor por Calanda del que todos nos sentimos satisfechos. Quiero decir que yo estuve en el Tanatorio, en Collado Villalba, el pasado domingo, que por parte de este ayuntamiento se le hizo entrega de un centro de flores y, por tanto, pues creo que aquí, en este ayuntamiento, pues merece un reconocimiento a la labor, al trabajo, al esfuerzo y, sobre todo, al amor que ella tenía por Calanda. Así que sirva este pequeño reconocimiento. También quiero informar a todos los calandinos que la semana pasada, del pasado día 17 de noviembre al 23 de noviembre, pues estuve en Taiwán, invitado por la Oficina Económica de Taiwán en España, a consecuencia de esas relaciones ya iniciadas anteriormente, el pasado mes de julio, la posterior visita del embajador. La siguiente visita, que también tuvimos la suerte de que lo hiciera un concejal de este ayuntamiento, decir, pues bueno, que son pequeños pasos los que se van dando, que se van acercando posturas, que tuve la suerte de conocer, de estar con el vicepresidente del Ejecutivo, con el presidente del Yuan, de lo que es el Congreso Nacional allí de Taiwán, con el ministro de Exteriores, con el ministro de Justicia. Estuve también en conversaciones con la Oficina Económica de Europa en Taiwán. También tuvimos unas reuniones con lo que es la Cámara de Comercio taiwanesa y, por lo tanto, decir que, como digo, eso es un proceso largo, un proceso que se ha iniciado, que se acaba de iniciar, que pronto podremos ya empezar a conocer cuáles son esos protocolos, esos convenios necesarios para no solo el melocotón, sino también para otros productos agroalimentarios y de otra índole que pudiéramos comercializar. Por lo tanto, quiero decir que estoy gratamente satisfecho de la labor iniciada, del trabajo que queda y esperamos que si eso redunda en beneficio de Calanda, de la comarca y de la provincia de Teruel, pues estaremos gratamente satisfechos. Y ya por acabar, pues también anunciar que el pasado domingo estuve en Toledo como alcalde de Calanda para hacer entrega en esa gala del Festival del Cine y la palabra de Toledo, a quien como alcalde y creo que con acierto se inició en la pasada legislatura y ya fue el anterior alcalde el que fue a realizar la entrega de la Orden de Toledo, decir que es un festival impresionante, es un festival que la verdad me cautivó y decir, pues como digo, que es un motivo de alegría de llegar a ese hermanamiento que se produjo con este festival, que nosotros vamos a seguir potenciando y trabajando para mejorar, no mejorar, sino incrementar las relaciones, la simbiosis y si con ello podemos fortalecer y mejorar el Festival Internacional Buñuel Calanda, pues estaremos gratamente satisfechos. Y también, como no, pues agradecer a la calandina Sonia Asensio, a quien todos la conocéis y que ella es una de los integrantes de ese festival, pues agradecele pues eso, el trabajo, la colaboración, el esfuerzo que realiza en ese festival y que con tan buen agrado y con tan buena disposición nos acogió, como digo, el pasado domingo. Y ya, sin más, por pasar al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Ruegos, nos hacéis todas las preguntas y luego contestaremos. Gracias. Bueno, pues tenemos dos ruegos. Uno es el tema de los toros y el que lo voy a hacer yo y el siguiente es el Facebook, que lo hará Vicky. ¿Empiezo ya? Sí. Sí, vale. Bueno, pues nuestro primer ruego es que aclares, porque se ha pagado 9.800 euros y te has comprometido a pagar 9.800 euros más a tres toreros y un rojeoneador con los que el Ayuntamiento de Calanda no tiene ninguna deuda contraída ni ninguna relación contractual tal y como pone en el informe de la Secretaría de Intervención, solicitado por este grupo municipal que pasó a leer. No consta en el expediente el requerimiento formal de los trabajadores a la empresa contratada ni consta la declaración de concurso de acreedores de la adjudicataria ni reclamaciones tanto de Hacienda Pública o Seguridad Social al Ayuntamiento de Calanda para asumir las obligaciones derivadas de los contratos de los trabajadores de la concesionaria. Si el contrato para la actuación determinada se celebró entre Ayuntamiento y empresario taurino, el mismo ha de considerarse como administrativo de concesión de servicios no existiendo relación contractual entre Ayuntamiento y los profesionales contratados como tampoco existe ninguna clase de responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento hacia los trabajadores que prestaron sus servicios. Es el representante en este caso contratista el responsable ante el Ayuntamiento del cumplimiento de dicho contrato en las condiciones estipuladas como será también aquel responsable ante los profesionales de abonar las cantidades que entre ellos tuviera convenidas en el correspondiente contrato de matador de toros o rejoneadores. Entonces, queremos saber por qué se ha hecho caso omiso a este informe negativo, de dónde se ha sacado el dinero, dónde están las facturas y a quién ha ido ese dinero. gracias. Hola, buenas noches a todos. A ver, volvemos a insistir en que el perfil oficial del Facebook del Ayuntamiento de Calanda tiene que ser gestionado por un funcionario, ya que creemos que debe informar de todos los actos que se hagan en nuestra localidad, sin seleccionar unos u otros, pues parece que hay actos de primera y otros son de segunda. Es lamentable que un acto tan importante en el ámbito cultural de Calanda como es la celebración de Santa Cecilia el sábado no se mencionara hasta el miércoles. Supongo que tendrá algo que ver que el martes recibirais un messenger de parte del Grupo Socialista, que os lo mandé yo, ya lo sabéis, en el que os daba argumentos como el hermanamiento de tres asociaciones culturales musicales de Calandinas, el éxito de público y la gran calidad que apreciamos todos los asistentes. Para que pusierais la noticia eran los argumentos que yo os ponía en ese messenger. Aunque fuese tarde, la habéis puesto. También nos parece lamentable que hasta ayer jueves no se pusiera nada del acto del lunes 25N en contra de la violencia de género. Si la página la llevase un funcionario, se le podrían mandar fotos de todos los actos a los que acudiera cualquier representante del ayuntamiento y publicarse de forma objetiva. Yo misma, sin hacer ninguna foto, en cuanto acabo la concentración, ya tenía fotos. Las hubiese podido mandar y se podrían haber publicado ya al día siguiente, no tres días después. También quiero añadir al respecto de este acto que era un acto institucional con la corporación municipal casi en pleno, con la presencia del presidente de la comarca del Bajo Aragón y la consejera de Bienestar Social y que antes no se había hecho ni una sola, o sea, no se había mencionado ni una sola palabra anunciando dicho acto en la página del ayuntamiento. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si os parece, empezamos por el Facebook. Bueno, decir que el Facebook es una herramienta que se puso en marcha que es totalmente mejorable, ya lo hemos dicho en los anteriores plenos. Decir que es una herramienta que ayuda, digamos, a lo que es el Colenda. El Colenda es un boletín informativo que se realiza cada tres meses. Pues bueno, desde el equipo de gobierno decidimos añadir esa red para ir publicando todos los actos que se van produciendo en la población. No somos máquinas, no tenemos herramientas para trabajar día sí y día también. Lo que ha hecho este gobierno es ir publicando no de un día para otro, no en el mismo día, no todas informaciones las tenemos para poder publicarlas, pero lo que no hay ninguna duda es que todas, todas se están publicando. Nosotros no hemos dicho que tenga que ser esto una agencia F, eso son otros medios, esto es una herramienta, una herramienta humilde que tiene este ayuntamiento para ir informando. Por lo tanto, que se haya publicado un día o dos después, pues para nosotros no tiene ningún indicativo. Sí que tengo claro que se informa de todo. Decir que también en el anterior pleno le invitamos a la oposición a participar en esa red, que estamos dispuestos a que vosotros podáis también trabajar en esa red. Podéis ver el pleno anterior y por lo tanto, nosotros quiero decir que es una herramienta que sí que es verdad, que está informando a toda la población, que algunas veces se publica más rápido y otras más lento, pero que al final se publica, que subyace también, subplanta lo que es el colenda, que ayuda a conocer a toda la población todas las actividades que se hacen y que ni qué decir que no se elimina o no se trabaja con la misma intensidad cuando vienen de algunas asociaciones que con otras. Para nosotros todas son importantes, pero también tenéis que entender que la gente trabaja y que a veces no se publica al día siguiente, pero lo que sí que estoy convencido y tengo la total personalidad en ese aspecto de decir que no se suplanta ninguna de las actividades. Por lo tanto, yo estoy satisfecho porque al fin y al cabo era una herramienta para informar a la gente y por lo que veo pues informa a la gente. Estáis encima de las redes y creo que eso es lo importante y por lo tanto, quiero decir que estamos muy satisfechos de cómo funciona pero que tampoco obviamos que se puede mejorar y por lo tanto, como digo, se hizo el requerimiento en el anterior pleno de participar en esa red, lo seguimos teniendo abierto y por lo tanto, tampoco hay muchas más cosas que añadir. En cuanto a los toros, que es lo que se nos ha preguntado por parte de la portavoz del Partido Socialista, nosotros encontramos, nosotros llegamos en el mes de julio, prácticamente a lo que es el equipo de gobierno, teníamos una idea clara y era que en Calanda tenía que haber toros, que se tenía que modificar el proceso de adjudicación que año tras año y reiteradamente daba o está dando o dio multitud de problemas en las cuales, pues como hemos visto y ya pasaré a hacer una relación de todos los años lo que ha pasado, pues entendíamos que no podía ser de esa manera. Lo que sí que tengo claro es que si los calandinos hubieran decidido que gobernara el Partido Socialista, estoy convencido que no hubiera habido toros este año, que no hubiera habido toros porque al fin y al cabo lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros hemos tenido que hacer es solventar un problema que viene del anterior equipo de gobierno y ante esa situación la premura de las fiestas del Pilar tuvimos que afrontar la situación como la hicimos. Como digo, se hizo la presentación en la Peña Taurina, yo recuerdo mis primeras palabras que dije que no quería pues tampoco hablar del pasado sino que lo que quería era intentar solucionar el problema que teníamos encima de la mesa. Yo me encuentro en una situación en la que una vez adjudicada a la empresa calandina a la cual le agradezco pues las buenas, la buena corrida y el buen festejo taurino que se ha realizado este año con la tranquilidad de que no hemos tenido ningún problema y que todo ha ido conforme se anunció y conforme a lo que se había pactado por lo tanto lo que como digo lo que nosotros nos tuvimos que hacer es afrontar una situación complicada y difícil para este equipo de gobierno. Como digo, en la presentación de la Peña Taurina yo a partir de ahí recibo una llamada de los apoderados de los toreros en los cuales se nos comunica que no han cobrado que no han cobrado ni un solo céntimo del anterior del anterior en fin, del anterior promotor del anterior contratista el objetivo como alcalde y como este equipo de gobierno era paralizar la solicitud de huelga que nos habían hecho yo no entiendo si Raquel tú eres defensora de esa capacidad que tienen los trabajadores para poder hacer huelga o no entonces a nosotros se nos planteó que si no cobraban esos toreros el día 12 en Calanda no toreaba ningún toreo por lo tanto tuvimos que intentar llegar a un acuerdo rápido y al cual pues tampoco tuvimos muchas opciones yo me reuní en Madrid con los tres apoderados de los toreros pertinentes con Fernando Lozano con Juan Francisco Vázquez con José María Garzón y con también el secretario de la Unión de Toreros Íñigo Fraile en el cual pues ya me ha confirmaron esto yo les pedí una serie de documentación ellos en esos días previos al Pilar lo que me hicieron llegar o lo que nos hicieron llegar a este ayuntamiento pues eran los pagarés devueltos no cobrados los costes que tuvieron que afrontar por no haber fondos en esos pagarés los contratos con la empresa contratista los formularios de reclamación y las deudas y la retención de IRPF que tenían con la empresa contraído a partir de ahí y con esa documentación encima de la mesa recibimos también de la Unión de Toreros de España de Madrid a través de Íñigo Fraile pues un escrito a este ayuntamiento en el que se insta o en el que se dice en el que se afirma por un lado la responsabilidad jurídica de este ayuntamiento segundo punto afirmaba que se había contratado a una empresa a legal en el anterior equipo de gobierno por carecer de administración de administrador social escrito en el registro mercantil se nos también en ese escrito venía la misión por parte del ayuntamiento de la comprobación de verificación de pagos no entendemos por qué el anterior equipo de gobierno verificó comprobó y justificó los pagos que había hecho el empresario a los toreros para así liberar de esta manera los 18.000 euros de la subvención que tenía que dar el ayuntamiento de Calanda proponía también en ese escrito ese derecho a huelga que tienen los trabajadores y a los cuales nosotros respetamos parece ser que el aportador del Partido Socialista no entiende que unos trabajadores que no cobran tengan derecho a esa huelga por lo tanto esa era una afirmación y esa era una la espada de amocles que teníamos el equipo de gobierno digamos el problema de que pudiéramos tener que llegar el día 12 no hubiera toreros que quisieran torear en Calanda y por lo tanto y también en ese escrito como digo de la unión de toreros había una reclamación judicial contra la empresa en el cual afirmaba también que si ellos acabaran cobrando de la empresa contratista este ayuntamiento revertiría el dinero que se había liberado de los fondos de los fondos locales hay un informe de la secretaría en el que afirma que el ayuntamiento no es responsable subsidiario pero ese informe tampoco se le solicitó ese informe a la secretaria en el que decía en el que comprobaba la verificación de los cobros para poder haber liberado la secretaria de este ayuntamiento los fondos pertinentes por lo tanto yo le pregunto a la portavoz del grupo socialista un pagare es un justificante de pago sí o no un pagare es un justificante de pago vamos a ver que ni es eso ni es lo otro yo solo quiero saber por qué se ha pagado dónde está el dinero y quién lo tiene y ya está bueno pues entonces y estoy de acuerdo en que el que trabaje cobre eso lo tengo más claro que el agua pero esas son mis preguntas pues entonces está todo dicho si un pagare usted no considera que es un justificante de pago poco hay que hablar porque un justificante un pagare no es un justificante de pago un pagare es una orden de pago que hasta que no se libera el dinero este ayuntamiento no tenía por qué haber liberado dinero para pagar al empresario déjeme señor a partir de ahí el día 10 de octubre realizamos una junta de gobierno que por cierto la portavoz del grupo socialista no viene a esa junta de gobierno me gustaría que dijera aquí delante de todos a quién informó para que no acudiera a esa junta de gobierno local somos tres componentes tres miembros más de esa junta de gobierno y usted no vino por otros motivos a los cuales yo respeto pero era su obligación de estar en esa junta de gobierno y haber podido tomar forma y parte en ese aspecto por lo tanto estamos hablando del 9 de octubre en esa junta de gobierno en el que había que tomar una decisión por un lado estaba el informe de la secretaria por otro lado estaba el informe de la unión de toreros y por lo tanto dada la premura que era para el día 12 de octubre pues había que afrontar una decisión nosotros como digo pues liberamos ese acuerdo de ese 60% que en teoría debían de cobrar los toreros y lo hicimos creo que de forma acertada en dos pagos uno en este año y otro en el año que viene al 30 de abril del año que viene finales de marzo un primer pago que eran 3.000 euros a un torero 3.000 euros a otro torero 3.000 euros a otro torero y 800 euros al rejoneador Iván Magro en esa junta de gobierno se decidió y creo que también con acierto con apoyo de la secretaria pues un requerimiento formal de los trabajadores a la empresa se hizo también una declaración de concurso de acreedores de la empresa se hizo las reclamaciones pertinentes a las gestiones de los toreros con la empresa y requerimos pues todas esas documentaciones para que en caso de que no se tengan de que en caso de que no lleguen si ellos no cumplen no es que no paguemos el segundo importe del plazo esos otros 9.800 euros sino que revertirán a las arcas del ayuntamiento los 9.800 euros por lo tanto lo que pasó que condicionamos ese primer pago para dar viabilidad o dar posibilidad a que el día 12 de octubre pudiéramos pudiera haber pudiera haber como digo toros esto es lo que demuestra que es una decisión complicada es una decisión que votamos por unanimidad de la junta de gobierno creo que una decisión acertada porque de lo contrario hubiera sido no haber toros directamente y por lo que usted está diciendo el aportado del grupo socialista pues ya doy a entender que este año no hubiera habido toros porque al final es una situación que los toros dicen que no han cobrado y por lo tanto no van a torear en Calanda por lo tanto nosotros tuvimos que tomar esa decisión y estamos muy satisfechos y estamos pues pendientes todavía hablando con los toros pertinentes para que cumplan los requerimientos que se hizo por parte de esa junta de gobierno para que si así lo cumplen si así se demuestra que somos responsables subsidiarios pues el ayuntamiento tendrá que pagar los desmanes que hizo el anterior equipo de gobierno porque como digo es verdad nosotros como digo lo que hemos hecho ha sido este año ha sido cambiar el procedimiento de adjudicación un procedimiento de carácter restringido y de carácter urgente para agilizar la adjudicación y sobre todo de carácter restringido para que aquellas empresas alegales diría yo no volvieran a meterse en una plaza de toros como Calanda y visto ello es que no es que solo haya sido un año es que hemos visto como año tras año y sin mediar el equipo de gobierno anterior hemos tenido los mismos problemas por ejemplo en el año 2011 adjudicatario Tauro Duende se produce un impago de 7.187 euros a Matías Tejela este mismo también la unión de toreros notifica a este ayuntamiento que en el 15 de julio del 2013 si no cobran el 2013 no se produce corrida en Calanda tienen el derecho a la Huelva que hizo a este ayuntamiento pues abonar el importe que le tocaba pertinente que pasó en el año 2015 adjudicatario Euro Rivera del Tajo se cayeron los tres matadores y también la ganadería se cayó habría que preguntar y todos sabemos quién había detrás de esas empresas gente cercana de la zona y otra no tanta pero muy conocida en el mundo del toro por sus malaventuras a empresas pequeñas a plazas de toros pequeñas como puede ser la de Calanda ¿qué pasó en el año 2016? suspensión de la corrida este ayuntamiento a pesar de la suspensión de la corrida el empresario cobró y tengo que dar agradecimiento a ese empresario 6.000 euros 6.000 euros que al final no hubo corrida de toros y se les tuvo que pagar y que hay que dar las gracias a ese empresario porque podía haber hecho uso del derecho que tenía de cobrar los 18.000 euros y visto todos los desmanes y visto toda la situación que se ha producido año tras año año tras año sin modificar ese proceso de adjudicación pues llegamos al año 2017 y el año 2017 con apoyo también del Partido Popular porque en este en este proceso en este mundo de los toros o en esta situación de las correas de toros que tantos problemas había tenido pues entendíamos que ante esta situación pues tampoco podíamos quedarnos descolgar y queríamos también apoyar a ese equipo de gobierno para que fuera él el contratista como así se hizo y que le pasó al contratista ayuntamiento en el año 2017 pues que en vez de pagar 18.000 euros de subvención como se hacía normalmente pues le tocó pagar más de 42.000 euros por lo tanto ha habido año tras año situaciones complicadas difíciles que ustedes también han tenido que abonar en este caso a Matías Tejela que se han caído matadores que se han caído ganaderías que han tenido que pagar sin celebrarse corrida de toros por lo tanto oiga un problema que viene derivado del anterior equipo de gobierno que nosotros solucionamos pues bueno entonces usted ha dicho bien y usted usted dice que desconoce si es un pagar es un documento justificativo de pago yo creo recordar que el ayuntamiento de Calanda solo libera fondos a asociaciones a entes a colectivos una vez se justifican los pagos y aquí el ayuntamiento de Calanda liberó 18.000 euros sin haber recibido el justificante de pago recibió un pagaré pero un pagaré hasta que no lo cobras no es un justificante de pago y por lo tanto ahí se cometió digamos una irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno y por parte de otras personas otros técnicos del ayuntamiento pero oiga que venga aquí a echarnos en cara tener que resolver una situación el 9 de octubre en esa junta de gobierno a expensa de dos días para producirse la corrida el día 12 de octubre que tuvimos que liberar 9.800 euros dejándolo condicionado a todos esos requisitos que el día de mañana pueden revertir al ayuntamiento que podemos no hacer efectivo ese segundo pago y que puede quedar todo por igual lo que sí que tengo que decirle es que como alcalde y como equipo de gobierno estoy muy satisfecho de cómo tomamos la decisión la decisión que tuvimos que tomar de forma rápida de forma promura pero al final la satisfacción personal y de este equipo de gobierno es de que el pasado 12 de octubre hubiera toros la corrida se desarrollara con naturalidad y Calanda no fuera una vez más la corrida o la plaza puesta en el punto de mira de todos los toreros y del sector taurino ha habido ya muchos problemas durante todos los años muchos problemas y no generados por este equipo de gobierno generados por el anterior por lo tanto señora Palos me queda claro una cosa primero que si hubiera sido equipo de gobierno este año no hubiera habido toros en Calanda y eso tiene que reconocerlo porque usted está diciendo está hablando de lo mal que se hizo pero usted no tenía ninguna solución para adoptar que no es la cuestión que lo que opine yo no opine yo y segundo y segundo déjeme acabar y segundo le he preguntado si un pagar era un justificante de pago y no me ha logrado contestar por lo tanto yo tampoco tengo nada más que decir simplemente que estoy muy orgulloso que estamos muy orgullosos y que si volviera a producirse esta situación pues volveríamos a hacer lo mismo que hicimos porque tampoco tuvimos muchas más opciones y así procedimos a realizarlo así que nada más gracias vamos a ver yo coincido contigo o sea yo concejal de cultura y festejos y tú como portavoz del partido popular en la oposición estos cuatro años nunca has dicho nada en contra ni de las correas de toros ni de Raúl al revés siempre lo has apoyado has tenido los expedientes arriba has tenido los contratos arriba yo no sé si los has ido a mirar o no es que yo no lo sé pero según tú en el 2011 en el 15 no sé qué esto por escrito claro esto lo iré a mirar arriba y todo con documentación todo por escrito dices que no fui a la junta de gobierno local y que no avise a nadie a ver bueno pues a ti mismamente el domingo en la carrera de la BTT que estuvimos allí cuando me despedí de vosotros te pregunté hay junta de gobierno local o algo esta semana y me dijiste en principio no porque Pilar no ha dicho nada y te dije yo el miércoles no estaré así de claro no no y es que estábamos más concejales vale y el lunes al mediodía me llega la notificación de la junta de gobierno local como ya no podía venir porque ya era tarde vine el martes y el único que no estaba en su despacho de alcaldía eras tú porque vine a decirte Alberto que te dije que no podía estar y como tú no estabas se lo tuve que decir a Pilar que no estaba y tú también lo sabías pero que me puedes decir lo que quieras me puedes explicar puedes dar las explicaciones que quieras pero lo que es es o sea se ha pagado un dinero que el ayuntamiento de Calanda no lo tenía que pagar y se ha sacado y se ha dado a alguien no sabemos quién no tenemos bueno hemos pedido las facturas por escrito no las tenemos es que no hay ningún documento cuando nosotros somos equipo de gobierno nadie nos pidió nada ni documentos ni nada de lo que estás diciendo entonces me gustaría saber dónde están por ejemplo las facturas a quién se le ha pagado dónde están por qué no las tenemos nosotros cuando las hemos pedido y hace días usted afirma aquí que afirma que el ayuntamiento de Calanda no tenía por qué pagar ese dinero eso usted no lo sabe ni lo sabemos nosotros ese es un procedimiento que habrá que iniciar jurídicamente y hay informes contradictorios y por un lado se dice que no podemos ser responsables subsidiarios y por otro lado nos achacan que somos responsables subsidiarios y por otro lado nos achacan que a la empresa que se contrató en el año 2018 su administrador no estaba registrado en el registro mercantil y por lo tanto quiero decir esa es una suposición que se hace que hay que es un hecho fehaciente pero usted lo que tiene que reconocer que nosotros que esto se produce en los primeros días de octubre que estamos en la fecha el 12 de octubre es inminente y yo no digo que son hechos yo no digo que son hechos lo que ha pasado estos son estos son hechos que lo sabe todo el pueblo que lo que pasó en el año 2017 sabe el pueblo que fue el contratista del ayuntamiento que en el año 2016 se suspendió la corrida y lo que no sabe todo el pueblo es que el empresario cobró a buena fe y tengo que reconocerlo cobró 6.000 euros por no hacer corrida de toros cuando podía haber cobrado los 18.000 euros que en el año 2015 todo el mundo sabe que se cayeron los toreros y que se cayeron el ganadero ¿por qué? habría que preguntar pues porque había una persona detrás de todo ello que dentro del mundo del toro no está bien vista por sus problemas que tiene continuados y que aquí en este ayuntamiento no se ha hecho nada para modificar ello y también se sabe que en el año 2011 Tauro Duende produjo un impago de 7.187 a Matías Tejela que había una propuesta de huelga en Calanda para el año 2013 y que se subsanó que subsanó el equipo de gobierno anterior ¿cómo? pagando pagando porque de la otra solución no hubiera sido posible y en mi oposición y en la posición que he estado yo un problema en el mundo del toro al cual pues me gusta quiero que siga habiendo toros en Calanda creo que no era un tema para echar leña al fuego y creo que era un tema para poder solucionarlo por eso yo tampoco me he negado nunca pero tampoco en el año 2017 cuando es el ayuntamiento que es el contratista y al final hay que decirlo y le costó 42.000 euros al pueblo de Calanda cuando normalmente o este año por ejemplo cuesta 18.000 euros pero yo entendía como portavoz de la oposición que no debíamos hacer leña con este problema con este festejo que ya bastantes detractores tiene y que uno más podía ser motivo para echar el cierre por lo tanto yo vuelvo a reiterar aquí se liberó 18.000 euros en el año 2018 a la empresa sin tener el justificante de pago por parte de la empresa Los Toreros un pagaré un pagaré que no es un justificante de pago y eso usted no lo sabe pero usted se debería de informar porque usted se va a informar ya me parece bien y es lógico y en fin si este ayuntamiento o este equipo de gobierno pica de algo es de total transparencia por lo tanto se debía informar e informar bien por lo tanto que si se liberaron esos 18.000 euros a través de un pagaré que no se debía haber hecho porque no es un justificante de pago un pagaré solo es un justificante de pago cuando se cobra en el banco hasta la fecha no es ningún justificante de pago por lo tanto el ayuntamiento cometió un error de pagar adelantar 18.000 euros a la empresa que luego no se constató con los trabajadores y por lo tanto ese es el error y lo que hemos venido este equipo de gobierno es a solucionar ese error y si somos responsables subsidiarios o no eso se verá más adelante cuando se haga el requerimiento a los toreros tengamos toda la documentación encima de la mesa y si somos responsables subsidiarios tendremos que proceder a ese segundo pago si la justicia dicta que no somos responsables subsidiarios en base a esa junta de gobierno se le solicitará esos 9.800 euros con los intereses correspondientes para que vuelvan a este ayuntamiento y esa es la realidad y esa es la situación y ese es el problema que tuvimos que afrontar a poquitos días de producirse la corrida de la feria del Pilar y como tal yo tengo que agradecer y felicitar también a mi compañero de corporación Miguel Fraga que ha estado también en toda esta situación y creo que con acierto y creo que como no podía ser de otra manera afrontamos la situación la resolvimos hubo toros y yo también aprovecho para dar las gracias a ese adjudicatario nuevo de Calanda Ruedole que como tal como todos calandinos pudieron ver se produjo una corrida humilde pero una corrida seria y una corrida que lo que se anunció se llevó a cabo y por tanto yo mi agradecimiento a todo el mundo que colaboró y en fin eso es otro lo que podemos decir y nada más Bueno pues te agradezco todas tus informaciones que sepas que estoy muy bien informada porque vengo y es verdad se me atiende muy bien pero yo no te tengo que contestar a ti nada si la que te está pidiendo explicaciones soy yo todavía no me has contestado ni dónde están las facturas ni dónde saca el dinero ni dónde está el dinero es la única duda que tengo y aún no me la has respuesto o sea quiero decir que es el año pasado que es el anterior que es el otro que si no sé qué que bien me parece bien pero contéstame lo que te estoy preguntando dónde están las facturas que yo he pedido por escrito a nombre de quién van claro algo tendrá que haber en el ayuntamiento pues bueno queda igual como lo queréis llamar señora Palos señora Palos señora Palos puede subir al ayuntamiento hablar con la técnico con la secretaria en este caso tiene las facturas para verlas el lunes mismo la fecha que se hicieron y cómo se ejecutaron y poco que añadir eso es un pago que se ha hecho a nivel de una entidad bancaria que puede usted ver por qué entidad se ha producido a nombre de quién y por tanto no sé qué está usted buscando porque al fin y al cabo es un pago que está reconocido que se ha hecho a través de una entidad bancaria y por lo tanto este equipo de gobierno no sé qué pretende usted con decir ello usted suba el lunes y aquí está la secretaria la atenderá muy gustosamente como lo hace siempre y tendrá las facturas pertinentes para poder llevar las pedimos por escrito el lunes vinimos ayer y aún no nos habían preparado claro es que señora Palos tiene que entender que los técnicos tienen también sus labores pero puede subir a buscarlas el lunes seguramente y las tendrán allí o sea que yo cuando si usted solicita una factura a la que no se la voy a dar yo tendrá que ser el técnico pertinente por lo tanto es que nos está diciendo a nosotros las facturas están totalmente visibles están a través de una entidad bancaria están a nombre de los propios toreros y por lo tanto aquí este equipo de gobierno no sé qué quiere plantear con esa con esa nube porque al final está muy claro y pues se puede contrastar perfectamente cuando quiera y como quiera por lo tanto si no tiene nada más que añadir por parte de este equipo que lo hemos dicho todo bueno pues sin más puntos del orden del día que tratar agradecer a toda la corporación a nuestra secretaria a todos los que habéis querido estar aquí en este pleno y también pues agradecer a todos los televidentes que a través de de la televisión de la comarca nos oyen nada más y muchas gracias y buenas noches